Muchas gracias, Presidenta. Señor Ministro, le agradezco su comparecencia y yo quería aprovechar mi turno para expresarle mi preocupación por la situación geopolítica que nos rodea. Vemos cómo una deriva bélica imparable sigue arrasando Oriente Medio, de Siria a Yemen, de Libia hasta Irak. Vemos cómo incrementa la tensión nuclear en la península de Corea sin que haya avisos de una solución pacífica inminente al conflicto. Vemos los resultados previsiblemente desastrosos de la política de confrontación con Rusia en el este de Europa. Asistimos a graves retrocesos democráticos y sociales en América Latina y vemos cómo una superpotencia en declive, gobernada por un hombre errático, impredecible y peligroso, ha boicoteado, por ejemplo, el Acuerdo de París, dificultando tremendamente la lucha contra el cambio climático que debiera ser la primera prioridad geopolítica de cualquier gobierno que se dijera sensato. Vemos cómo no se produce ningún avance para construir mecanismos de justicia fiscal o de democracia económica que puedan frenar los excesos de un sistema financiero internacional insostenible y agotado y presenciamos una grave crisis del derecho internacional y del marco del multilateralismo democrático, lo que incide en la incapacidad para gestionar las crisis por violaciones masivas de derechos humanos que se dan en situaciones como la crisis del Mediterráneo de las personas refugiadas, situaciones de pobreza, desplazamientos forzosos, violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres o distintas formas de violencia como los execrables atentados que golpean ya casi cotidianamente en tres continentes diferentes. Yo le quería preguntar hoy, señor ministro, qué papel está jugando España en todo esto. España, una potencia media golpeada por una grave crisis pero que sigue siendo un país rico con inmensas capacidades, talento y medios y en el ámbito específico que nos concierne con un cuerpo diplomático excepcional, es decir, con todos los mimbres para convertirnos en referentes de la defensa de un orden internacional más justo, del derecho internacional y de una cultura diplomática de la mediación y la resolución de conflictos, capacidades que son hoy en día tan necesarias como desgraciadamente escasas. Hace nueve meses usted vino aquí al asumir su cargo y nos hizo una declaración de nobles principios y de buenas intenciones. Hoy yo lamento constatar que esas intenciones no se han convertido en hechos. Mire, a mi juicio el posicionamiento geopolítico de su Gobierno se resume en una frase. Ustedes tardaron un mes en registrar el Z en esta Cámara y un año en ratificar el Acuerdo de París. Su principal apuesta internacional ha sido asumir la línea política de Merkel y Juncker para la Unión Europea y asumir una posición de subordinación y complicidad con los Estados Unidos de Donald Trump. Ustedes han amparado el uso de bases militares en nuestro territorio para lanzar ataques contrarios al derecho internacional. Han enviado al exministro Morenés, conocido por sus vínculos con la industria armamentística, como embajador en Washington. Y acaban de enviar más de 300 militares, 80 carros de combate y varios cazas a una misión de la OTAN en Letonia y Estonia para reforzar la catastrófica política de escalada militar y confrontación con Rusia en el este de Europa. Esas misiones parece que nos van a costar 63 millones de euros. Yo me pregunto qué no podría hacer nuestra cooperación con esos 63 millones de euros que ustedes les han negado en los presupuestos. Yo pregunté por escrito a su ministerio sobre esta misión y me contestaron que esos medios militares se envían allí para, abro comillas, evitar un posible conflicto y no para provocarlo. Ironías de la historia, señor ministro, y del subconsciente. En África y en Asia, dos lugares clave donde se está redibujando ya, no para el futuro sino para el presente, el mapa geopolítico que nos rodea, nuestra política exterior está poco más que desaparecida. Y de hecho en su intervención usted nos ha citado, nos ha enumerado varias reuniones, pero ni una sola idea ni un solo análisis. Y en América Latina, que es el área vital de nuestra proyección en el mundo, ustedes están haciendo exactamente lo contrario de lo que les pedimos hace nueve meses, que era desideologizar por razón de Estado la relación con el continente. Ustedes trajeron con honores al señor Macri, y por cierto yo hoy le pido a su gobierno un posicionamiento claro y explícito sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Queremos saber dónde está y sobre la situación procesal de Milagro Sala. Decía, ustedes trajeron con honores al señor Macri, han condecorado a un ministro de la dictadura de Paraguay y enviaron al presidente Rajoy nada menos que a visitar a Temer, un presidente ilegítimo y sitiado por escándalos de corrupción, con el único afán de hacer negocios y sacar adelante otro nefasto acuerdo comercial con Mercosur. Ustedes siguen una política cínica e ineficaz en Venezuela. Y en lugar de apoyar los esfuerzos para favorecer la mediación, el diálogo y una solución pacífica y democrática a la grave crisis que atraviesa ese país, ustedes hablan permanentemente de Venezuela, dicen que les importa mucho, usted incluso firma tribunas sobre la situación en Venezuela, no sobre otros países, como bien se ha dicho aquí, pero no están ayudando absolutamente en nada. De hecho, su intención no es ayudar en nada a esa solución, como tampoco están ayudando en Colombia, donde sigue adelante con muchísimas dificultades un proceso de paz importantísimo y muy delicado. Solo en el año 2016 hubo 114 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en Colombia. Y, sin embargo, la única noticia que ha salido a la esfera pública sobre la implicación de España en esa realidad es la implicación de la trama del canal de Isabel II en sus vínculos con los paramilitares colombianos. Hace nueve meses nosotros le pedimos que España fuera el primer país en ratificar el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, pero se ve que no tenían la misma prisa que con el Z y se nos han adelantado por lo menos Hungría y Malta. Usted nos ha dicho que se va mañana para allá. Transmítale, por favor, al canciller Rodríguez, que apoyaremos ese proceso y lo ratificaremos cuanto antes. Usted lo sabe por mis preguntas reiteradas, señor ministro. Su agenda sigue llena de reuniones con empresarios en sus viajes, lo que no sería ningún problema si no representara la subordinación tradicional de nuestra acción exterior a fines comerciales o securitarios completamente parciales. España sigue comerciando e incluyendo la venta de armas con países que vulneran gravemente los derechos humanos, lo que no solo quebranta la ley y nuestros valores, sino que pone en riesgo nuestra seguridad. Nuestra cooperación sigue bajo mínimos, asfixiada tras otro injusto proceso presupuestario y subordinada a lógicas financieras espurias y a intereses privados. La realidad, señor ministro, es que sus prioridades y sus hechos están muy lejos de la política exterior que necesita y que podría hacer este país. Por eso hoy quiero, de nuevo, hacer una serie de propuestas muy concretas. Mire, en los últimos meses usted y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores han ido muchas veces a Ginebra a trabajar por la candidatura de España al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Parece que con la retirada de Francia vamos a conseguirlo, lo que es una excelente noticia, pero creo que se trata de reflexionar políticamente aquí para qué vamos a estar en ese consejo y cuáles van a ser las prioridades. Mire, ahí mismo en Ginebra se están desarrollando las negociaciones para la adopción de un instrumento vinculante en materia de derechos humanos para las empresas multinacionales. Implique usted a España en las negociaciones, apóyenlo y llévenlo al Consejo. Sería una extraordinaria bandera de nuestra pertenencia a ese órgano. Otra propuesta muy sencilla. Utilicen los fondos, las partidas presupuestarias que se iban a destinar a esa campaña, que están presupuestadas, el dinero está ahí, utilícenlo para financiar un programa de protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Sería otra extraordinaria bandera de nuestra pertenencia a ese Consejo. Otra propuesta. El pasado 20 de junio esta comisión aprobó por unanimidad una solicitud, una instancia al Gobierno para que abanderemos la adopción de una Convención Internacional de Derechos LGTBI y no hemos tenido respuesta por parte del Gobierno. Conforme usted un grupo de trabajo con todas las fuerzas políticas de esta Cámara, para que podamos llevar a propuesta del Estado español a la Asamblea General de 2018 una resolución en ese sentido. Mire, hace nueve meses le pedimos también que creara una unidad de género en el Ministerio para velar por la coherencia de las políticas públicas con la Ley de Igualdad, para cumplir nuestros compromisos internacionales y para asegurar que haya más mujeres en el cuerpo diplomático y en los puestos de responsabilidad y para poder reorientar nuestras relaciones diplomáticas y bilaterales poniendo en el centro de la agenda los derechos de las mujeres. Usted nos dijo que esa unidad ya existe, pero aunque hemos preguntado no sabemos qué hace ni quién la dirige. Yo le pido hoy el nombre de la persona responsable de esa unidad para poder pedir su comparecencia y que nos explique por qué no hay ninguna mujer ocupando una Secretaría de Estado, solo cinco en direcciones generales, por qué el número de mujeres en el cuerpo diplomático apenas supera el 20%, el 13% en las embajadas y el 7% en los consulados. Yo pregunté por escrito a su ministerio sobre esto también y me contestaron que en el pasado el número de mujeres que ingresaban en la carrera diplomática era muy escaso por razones culturales y sociológicas y después aludían a los deseos de la sociedad para presentarse a las oposiciones. Mire, ese tejido de razones culturales y sociológicas y de supuestos deseos de la sociedad es un sistema de discriminación que se llama patriarcado y ustedes están faltando a su obligación para adoptar medidas que puedan paliarlo. Esto no lo decimos nosotros, lo dice un informe de Naciones Unidas que le pide acciones específicas a su ministerio para paliar la discriminación de género. Es una cuestión de derechos fundamentales y de salud democrática esencial. Así que yo le pido el nombre de esa persona porque si no hay tal unidad o no existe tal responsabilidad, hoy mismo registraremos una solicitud para pedir su comparecencia para una discusión monográfica sobre este asunto. Le pido para cerrar que no extraditen a Turquía a los dos periodistas detenidos en España que quiere encarcelar a Erdogan. Le pido que no amparen la represión de los manifestantes del RIF por el Reino de Marruecos. Le pido que no cancelen conferencias en organismos vinculados al ministerio que piden legítima y pacíficamente el boicot a un Estado, el Estado de Israel, que según las Naciones Unidas practica el apartheid y que no cancelen actos tampoco en embajadas para honrar a los amigos de España que nos acogieron y nos cuidaron cuando nuestros compatriotas tuvieron que partir al exilio. Le pido en definitiva y por último que cumpla usted con su compromiso solemne de respetar las cuotas de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas a lo que usted se comprometió al poco de asumir el cargo. No me quiero imaginar, señor ministro, que pudiéramos entrar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cargando ese tipo de decisiones sobre nuestras espaldas. Muchas gracias.